Tan solo en 2022 se lograron concretar 85 donaciones de órganos en el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales seis fueron multiorgánicas y el resto, tejido corneal. En los últimos cinco años, el Hospital General Regional Número 1 del IMSS se ha ubicado en el primer lugar nacional en procuración de órganos y tejidos, beneficiando a cientos de personas que se encuentran en lista de espera. De acuerdo con la Coordinadora Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, en el Hospital General Regional Número 1, la médica Irene García Hernández, estar en este primer lugar se debe al trabajo conjunto que se realiza entre las áreas involucradas, así como difundir el tema entre diversos sectores de la población. Explicó que acuden a salas de espera de los hospitales, así como escuelas y empresas para permear con esta cultura de la donación y se ha visto que sí ha cambiado esta cultura entre los queretanos, pero todavía hace falta mucho por hacer porque solo la mitad de los posibles donadores dan el sí. Informó que no todas las personas pueden ser donadores. Los requisitos son tener entre 2 y 85 años para tejidos, tener de 2 a 70 años para órganos, no tener enfermedades infecciosas y padecimientos inmunológicos. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes en www.go.mx-senatra o visitar la página del IMSS para registrar los datos para acreditarse como donador. Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría.